Gracias a todos. Hoy tenemos la inmensa suerte de tener al padre Miguel Segura y hemos estado investigando un poquito, aunque es sobradamente conocido por todos, pero es valenciano, ordenado en el 2001 en Roma, religioso legionario de Cristo, tiene un montón de títulos, diplomado en humanidad, licenciado en teología, bueno, es un no parar la verdad, asesor de los centros educativos de la Legión de Cristo y sobre todo pues un apóstol maravilloso. El apóstol maravilloso del Señor. Así que nada, padre, le dejamos ya con su charla. Si quiere, empezamos con la oración y todo suyo. Muy bien. Bueno, vamos a pedir al Espíritu Santo que nos ilumine y sabemos que todo lo que le pidamos a Dios, la oración siempre es eficaz, así que se lo pedimos de todo corazón. A veces son palabras que se pueden haber repetido muchas veces, pero tú sabes cuando pides algo de todo corazón. Así que le pedimos a Dios. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y encienden ellos el fuego de tu amor. Envía a tu Espíritu Creador y renovarás la faz de la tierra. Oremos. O Dios que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozarte sus consuelos por Cristo nuestro Señor. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien. Bueno, la charla que vamos a tener ahora es una serie de reflexiones y experiencias que voy a decir desde mi vida sacerdotal y espero que os ayude a vivir mejor la cuaresma y después la Semana Santa. Yo convivo cuando voy a Córdoba con un grupo de cuatro chicos que han venido a España en diversas circunstancias y son musulmanes y están en la parroquia de Santa Luisa de Marillac en una iniciativa que se llama La Maleta de Luisa. Los chicos son realmente muy buenos. Dos son marroquíes, uno es de Senegal y otro es de Gambia, que es un país pequeñito rodeado por Senegal. Me impresionó mucho, bueno, a ellos les parece muy bien que seamos católicos, es una cosa curiosa, porque un musulmán piensa que cuando tú naces, naturalmente tú eres musulmán. Y entonces ellos están bien, no tienen ninguna necesidad de cambiar nada, porque realmente están bien y los demás están en proceso de ser como ellos. Y luego como ellos en el Corán conocen a Jesucristo, lo conocen pero le conocen mal, y conocen a la Virgen María y creen por ejemplo en la virginidad de María, pues no les parece mal lo que nosotros hacemos. Les parece, oye, tú también eres un buen creyente. Pero bueno, os digo esto porque tenemos buenísima relación, entre ellos hay mejores y peores musulmanes, pero en concreto hay uno que me impresiona mucho por su amor a Dios. Es uno que nunca en su vida va a poner nada, no van a poner nada por encima de Dios. No sé por qué ahora se está escuchando doble, pero algo ha pasado. O alguien tiene el micrófono abierto. Entonces, este chico, cuando llegó el Ramadán, les escribía a los demás así. Les decía, ha llegado el mejor momento del año, porque es el momento donde tú te preparas como es un gimnasio para ellos para amar a Dios. Me hizo reflexionar sobre nuestra cuaresma. Entonces ellos se ponían el despertador, por ejemplo, a las 5.43 para poder comer algo y beber algo, porque luego durante el día no beben nada, ni agua, aunque estén trabajando en el campo. Y luego se ponen otra alarma cuando ya pueden empezar a beber o a comer. Y a veces he escuchado que hay gente que ridiculiza esto porque dice, sí, pero luego se ponen las botas de noche. Y realmente he visto que lo viven como un sincero acto de amor a Dios. Y, por ejemplo, yo le decía, ¿pero por qué hacéis esto? Y me decía este chico que ha venido en Patera, estuvo tres días en alta mar, sí, ya sí, cuando se acabó el agua y el combustible y todo. Y me dijo, padre, hacemos esto para entender a los pobres. Me sorprendió. Y porque así te entrenas para elegir a Dios por encima de todo. Entonces te tienes que, renuncias a la comida, renuncias a la bebida. Si puedes ver a una mujer, pero no mirarla dos veces, dice. Tienes que abnegarte. Bueno, y entonces yo decía, realmente es como nuestra cuaresma. Y realmente no tiene prácticamente nada que ver. La cuaresma para nosotros es como si toda la iglesia entrara en ejercicios espirituales. Pero la vida cristiana... ¿Me escucháis, por favor? Bueno, alguien tiene abierto el micrófono. No sé quién. Entonces, ¿me escucháis bien? Entonces, nuestra vida cristiana no se basa en nuestra voluntad. No se basa en lo que nosotros podemos hacer, ni tampoco es un esfuerzo. Tiene parte de eso. Pero entre todo se basa en la gracia. Entonces, ¿qué podemos hacer para poner a Dios en primer lugar nosotros? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué es lo que pretende la cuaresma para que tú mejores tu vida cristiana? Y uno diría, hombre, pues sí se parece un poco al Ramadán. Es un periodo en general donde todos nos esforzamos, tratamos de convertirnos. Sí, pero la tecla que tú tocas para convertirte no es tu mérito. La tecla que tocas para convertirte es la oración. Entonces, cuando tú oras, la tecla que tú estás tocando es la gracia de Dios. Es la bondad de Dios. No estás tocando lo que tú vas a conseguir apretando los dientes y sudando. No, ante todo es la oración. Sí, es, claro. Es la oración, es el sacrificio y es la caridad, la limosna. Pero la primera cosa es la oración. Entonces, a mí me gustaría profundizar un poquito sobre esto. Y darnos cuenta de que a veces en nuestra vida cristiana, uno la puede vivir casi en modo musulmán, como no aprovechando el medio más importante que tenemos para crecer en la vida cristiana, que es la oración. Hay que contar con la acción de Dios. Y hay que contar continuamente con la acción de Dios. A veces me encuentro con gente, con chicos, con chicas, que va pasando el tiempo y se sienten un poco como un hámster en su rueda. O sea, estás haciendo muchas cosas, pero no avanzas. ¿Y cómo puedes salir de ese ritmo? ¿Qué es lo que puedes hacer para que, por ejemplo, van pasando las confesiones y siempre te confiesas de lo mismo? ¿O va pasando el tiempo y sientes que siempre tienes el mismo defecto? ¿O ves que alguien hace algo que te llama la atención y te admira porque ha dado un paso grande en la vida cristiana y tú dices, es que yo nunca seré capaz de esto? Y te quedas con tu rueda de hámster, la misma, sí, moviéndote y corriendo mucho y sudando, pero no avanzas. ¿Qué puedes hacer? Pues esto es acudir a la oración y dejar que Dios haga en ti. ¿Qué es lo que te frena para hacer oración y qué es lo que yo veo que a veces está mal de base o nos impide crecer en la oración? Pues es precisamente considerar la oración como una tarea solo tuya y no contar con la acción de Dios, no escuchar a Dios, sino ir a momentos de oración que si alguien te ve desde fuera parece que estás orando, vas, por ejemplo, a una adoración, vas a una peregrinación, participas en un retiro, pero el peso no está en aquel a quien te diriges, sino en lo que tú haces. Y entonces te pierdes lo mejor de la oración. Es como aquello que pasó a unos que estaban en un barco, este hecho es real, por lo menos así me lo relataron a mí, y estaban en un velero. Entonces llegó un momento de calma chicha, eso es que no se mueve nada, ni una brinda de aire, y estaban en el mar y no se movía el velero, para nada. No es que estuviesen lejísimos de tierra, no se veía, pero casi se veía. Y entonces pasaron, pues pasó un día, pasaron dos días y no se movía, entonces se acabaron el agua. Y estaban ya muy sedientos y preocupados, bueno, esto se va a mover de un momento a otro, a ver si se mueve, a ver si llega el viento. Y de repente vieron que aparecía un barco, un pequeño barcomotor de un pescador. Y le empezaron a hacer señas y le decían, por favor, agua, por favor, agua. Y entonces éste les dijo, bebé, si la tenéis abajo, la tenéis ahí, estáis flotando sobre el agua, porque estaban en la salida del Amazonas. Y efectivamente el Amazonas tiene tal caudal que crea un mar de agua dulce, donde desemboca. Entonces éstos habían estado dos días pasando sed y estaban flotando sobre agua dulce. Entonces esto nos puede pasar en la vida cristiana. O sea, tú puedes estar haciendo grandes esfuerzos para mejorar, para ser mejor cristiano, para avanzar en tu vida espiritual y no cuentas con lo que tienes más a la mano. Y es esto, es el trato con Dios, la relación con Dios. Entonces, ¿qué es lo que os sugiero para mejorar en vuestra cuaresma la unión con Dios y mejorar en vuestra oración? Pues lo primero es, no hay muchos misterios, os voy a decir tres cosas que os las digo desde el inicio. Solo hay tres virtudes que te unen a Dios, directamente. No hay más, ni una más. La fe, la esperanza y la caridad. Entonces, cada vez que tú hagas ejercicio de fe, esperanza y caridad, te unes a Dios. En la práctica, no sé si alguno de vosotros habrá ido alguna vez a una peregrinación, por ejemplo, a Međugorje. ¿Habéis ido? Bueno, no lo sé. Para los que estéis en YouTube, a lo mejor alguna hora ahí. Entonces, a mí me llamó la atención la primera vez que me quedé allí, que me quedé, me dejaron allí 40 días y yo estaba todo el día confesando sin parar y veía los efectos que había en la gente en esa peregrinación cuando acudían y cuando podía, pues salía a la adoración y en la adoración me impresionaba que la gente iba a gente que no esperaban y que nunca había hecho adoración y sin embargo salía muy en paz y efectivamente me di cuenta de que lo que hacían allí era, no era tanto hablarle a la gente, sino que el sacerdote le hablaba a Jesucristo y le hablaba haciendo actos de fe, de esperanza y de amor y de gratitud, que es un atajo para practicar las tres virtudes teologales al mismo tiempo. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando tú te unes a Dios? Si tú de repente estás ahí sin pensar en nada y empiezas a escuchar Señor, estás aquí. Eso es un acto de fe. Estás aquí. Tú estás aquí. O una canción. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Tú estás aquí. De repente, en un momento tú dices, Señor, tú estás aquí. Es un acto de fe. Te unes a Dios y el rebote que te pega es la paz. Entonces, la gente estaba muy en paz. Efectivamente, tú puedes estar haciendo oración, haciendo actos de fe, de esperanza y caridad, te unes a Dios y te da la paz. O tú puedes estar en una adoración con unos cascos puestos escuchando música muy agradable y sin saber quién tienes adelante. Y entonces, es como Herodes que tenía delante a Jesucristo pero no habló con él. No hubo un diálogo con Jesucristo. Jesucristo no le respondió. Él no quería escuchar. Le quería ver un milagro. Entonces, puede pasarnos esto, que nos acercamos a un entorno de oración pero yo no hablo con nadie porque no sé exactamente con quién estoy hablando. Esto es lo que a mí me gustaría ofreceros. Una reflexión sobre con quién hablamos cuando oramos. ¿Lo conocemos de primera mano? ¿De qué me fío yo cuando pienso en Dios? ¿De lo que yo siento o de lo que Él ha revelado? ¿Sé que ha revelado Dios sobre sí mismo? Cuando yo me dirijo a Él, sé, por fe, ¿cómo es? Aunque yo, por ejemplo, me sienta vacío o me sienta lejano, sé quién es ese al que yo me dirijo, el que me está escuchando. A lo mejor estoy basando mi vida espiritual en el terreno resbaladizo o quebradizo de mis sentimientos o de mis pasiones o de mis miedos o de mi experiencia incluso. Pero tengo que basar mi vida espiritual en lo que Dios ha revelado de sí mismo porque si no me voy a equivocar, me voy a imaginar que estoy hablándole a alguien que no es y no que estoy delante de la persona que se ha revelado así o asá. Entonces, ¿quién es Él habitualmente? Cuando tú hablas con Dios, ¿qué respiras? ¿Ante quién estás? ¿Ante quién te pones? Y luego, ¿cómo se comunica Dios? ¿En qué idioma te vas a comunicar? Cuando vas a hablar con alguien, pues tienes que saber qué idioma habla. Lo mismo, ¿qué idioma habla Dios? ¿Cómo se va a dirigir a mí? ¿Cómo escucharle a Él en lugar de a mí mismo? Entonces, la única forma de no equivocarse en esto es acudir a la revelación, o sea, a las realidades reveladas por Él, no a mis impresiones, ni a lo que me ha dicho tal o cual persona. Vamos a acudir a lo que Dios mismo ha dicho. y a lo mejor son realidades que no sabías o realidades que has sustituido por algún error que luego te has creído. Dios es que está muy lejos de mí, Dios no me escucha, yo estoy en un mal momento de mi vida, es imposible que Dios me haga caso. Por ejemplo, y esas cosas la gente se las llega a creer y nos olvidamos de lo que Dios ha dicho de sí mismo y nos olvidamos o no conocemos la Biblia. Así que hay que usar la Biblia para saber lo que Dios revela de sí mismo. Yo en una ocasión me acuerdo que puse esta prueba al auditorio. No me acuerdo qué auditorio era, creo que era en Córdoba en la parroquia esta de Santa Luisa de María que hicimos un retiro y entonces tenía preparado esto en un MP3 con un altavoz súper potente y yo dije ¿os acordáis de cómo suena la melodía de la Aleluya de Händel? Esto no es muy de cuaresma. ¿Os acordáis de cómo suena? ¿La podrías tararear? Y había yo y algunos hacían Bueno, pero una cosa es tararearla, o sea, lo que tú recuerdas de la Aleluya de Händel y otra cosa es dejar que te envuelva. Entonces puse play y sonó atronador, era una sinfonía estupenda, la mejor orquesta era, te ponía el vello de punta. Claro, una cosa es decir que sabes algo y otra cosa es dejarte llevar y dejarte envolver por eso mismo. Es esto lo que yo os quiero ofrecer. Cuando tú vas a orar en cualquier momento al acumulgar en la mañana, al dormirte en una peregrinación, en una adoración, hay que dejarse envolver de lo que Dios ha revelado de sí mismo. ¿Cuál es el punto clave para escuchar a Dios? ¿Cuál es la sinfonía de Dios? La que tú tienes que dejar que resuene y que tú y que te ponga el vello de punta y que te envuelva y te deja llevar y te abrume en cierto sentido. Pues la sinfonía de Dios es su hijo. Así de claro. La sinfonía de Dios es su hijo. No eres tú ni soy yo. Entonces, hay gente y yo algunas veces también que va a la oración a pensar en sí mismo o va a la oración a tomarse el pulso espiritual o a reflexionar un texto pero no va a hablar, no va a escuchar la sinfonía de Dios que es su hijo. Entonces, en la práctica puedes tomar un texto donde aparece una acción de Jesucristo o unas palabras de Jesucristo y tomarlo como excusa para reflexionar en temas. Aquí, claro, sí, es verdad, la caridad es muy importante, etcétera. Pero no te interesa, no escuchas la intención de Cristo. ¿Qué quiere Cristo que te quede claro? ¿Qué quiere Dios que te quede claro? ¿Por qué actúas así? Ahí tenemos que dirigir nuestro oído que nos envuelva todo esto. Es como, esto es tomarse en serio lo que dice la carta a los hebreos que dice Dios habló a nuestros padres en muchas distintas ocasiones y de muchas maneras por los profetas. Ahora, en esta etapa final, nos ha hablado por el Hijo. La carta a los hebreos del capítulo primero, el versículo del 1 al 2. Entonces, en esta etapa final nos ha hablado por el Hijo. A nosotros nos habla por el Hijo. Es como la clave para entender el resto de la Escritura. Entonces, tú cuando vas a la oración, ¿qué vas a escuchar? ¿Tu propio tarareo o la orquesta esta que toca de forma así emocionante la Aleluya de Händel? Vas a escuchar la sinfonía de Dios que es Jesucristo. Pues, yo creo que cuando tú oras, hazte esta pregunta. ¿Con quién hablo cuando oro? Esa sinfonía de Dios que es Jesucristo, ¿cómo se me ha revelado? O sea, yo sé quién es ese Jesucristo con el que yo abro el Evangelio y me encuentro. ¿Con quién hablas cuando oras? ¿Con quién hablas? ¿Lo sabes? ¿Sabes cómo es? ¿Sabes cómo te está mirando, por ejemplo? ¿Sabes cómo es ese con el que vas a hablar esta noche antes de irte a la cama? O si es por la mañana cuando estás escuchando esto, ¿sabes cómo es ese que has comulgado? Entonces, escucha la sinfonía. No solo date por enterado. Sí, yo sé que Dios se encarnó, sí, sé que me ama. No, pero hay que escucharlo. La oración es entrar en contacto con esa acción de Dios. Toda la acción de Dios está como convertida a nuestra escala en Jesucristo. Y entonces, deja que resuene dentro de sí esa sinfonía de Dios, dentro de ti. El que va a orar tiene que saber cómo es esa persona con la que va a orar. Entonces, ¿cómo es? Lo voy a decir. Vamos a coger la Biblia y cogemos el libro de Isaías, el capítulo 66. En el versículo del 12 al 13, Isaías 66, 12 al 13. Fijaros lo que dice. Y esto tenéis que tomarlo en serio. Esto ya no es algo que... Esto lo ha dicho alguien porque se siente así. Esto lo experimenta alguien porque, no sé, tiene una sensibilidad especial. No, no. Esto es porque está revelado por Dios. Fijaros. Sus niños de pecho en brazos serán llevados y sobre las rodillas serán acariciados. Como uno a quien su madre consuela, así yo os consolaré. ¿tú has pensado cuando tú vas delante del sagrario que esto es así? O sea, que Jesucristo es que, vamos, está clarísimo, está revelado así en muchos lugares. Voy a escoger un par, un par más. Pero, ¿tú has pensado que cuando tú vas a orar, cuando tú te encierras en tu habitación, cuando tú has pecado y tú miras a Dios o miras un crucifijo, tú lo miras bajo esta luz? El tentador no quiere que lo veas bajo esta luz que es revelada, que te coge en sus brazos, que te pone sobre sus rodillas y que eres acariciado. ¿No te has imaginado alguna vez acariciado por Dios? Porque esto es revelación, no es invención. Como uno a quien su madre le consuela, así yo os consolaré. Luego, cogemos Isaías 49.15. Para seguir profundizando. ¿Ante quién vas a orar? Tu oración, sí, sí. En esta cuaresma voy a hacer oración. Pero, si voy a escuchar a Dios, ¿quién es ese Dios al que voy a escuchar? Y dice, ¿acaso olvida una madre a su niño de pecho sin compadecerse del hijo de sus entrañas? Pues, aunque ella se llegase a olvidar, yo no te olvido. Entonces, preguntaros, vamos a tratar de ser muy realistas. ¿Por qué se revela Dios? O sea, ¿por qué Dios quiere que tú sepas que, para entenderle, tienes que pensar en la relación de una madre con su hijo? ¿Cómo esperará que te dirijas a él si se revela así? Esto, como os digo, es una verdad, pero hay que dejarse envolver por la verdad. Hay que dejarse, no digo yo, hay que sentirlo. No, eso, a lo mejor uno no puede sentir, tiene, siente otra cosa, porque a él le toca sentir enfado, o le toca sentir soledad, o le toca sentir, o tiene un cambio hormonal, o, y entonces, su sentir, no está, nuestro sentir, no está en nuestra mano. Pero, si hay que dejarse envolver, o sea, no puede ser solamente que te des por enterado, sí, sí, Dios es como una madre, y ahora voy, señor, ayúdame, espera, estás hablando y estás haciendo una petición ante alguien que se revela así. Entonces, ¿por qué se revela así? ¿No está deseando que le escuches de una determinada manera? Tú, en esta cuaresma, ¿no podrías de alguna forma tocar tu oración para que respetase más la forma como Dios se revela contigo? Mostrándote, mostrándose él mismo así, ¿no será que él quiere que tú vivas con él esa intimidad madre-hijo? Muy fuerte pensar esto. Porque tú dices, es que el hijo necesita completamente a su madre. Él quiere que le veamos así, que hablemos con él desde esta sensación que necesito completamente. Así que no es como el ramadán de los musulmanes. Yo te necesito hasta para hacer esos sacrificios, yo te necesito porque soy muy débil. dame dame esto, dame aquello, dame lo que más necesito. Cuando se evidencia que Jesucristo, Dios mismo, quiere una relación contigo que se parezca a la ternura de una madre hacia su hijo y no solamente su ternura conceptual, sino su sentir también, su sensibilidad. ¿Por qué quiere revelarse así con estas imágenes tan fuertes? Pues yo creo que es como para que abramos los ojos y darnos cuenta de que esto va toda la Biblia y de esto va toda la Escritura. Esto va del amor de Dios. Acordaros de, bueno, parece que estos son presupuestos para cualquier oración que vayamos a hacer en la vida, sea una oración de funeral, sea una oración de matrimonio, sea una oración personal, una oración en tu cuarto, una oración en la capilla o delante del Santísimo. El que se revela delante de mí está loco de amor por mí. Él no piensa mi relación con Él si no es en esa clave de relación de ternura total, absoluta, que te imagines a ti mismo en las rodillas de Dios siendo acariciado por Dios. Entonces, de esto va toda la Biblia. Esta es la interpretación de todo lo que te pasa, porque resulta que este Dios que se revela así es el Dios que te está manteniendo en el ser así. Ahora mismo, te está pensando así, Él ha permitido todo lo que te ha pasado hoy y todo lo que te pasará mañana y no se te cae un pelo sin que Dios lo permita y es ¿qué Dios permite esto? Pues el Dios que tiene una relación contigo como la madre que está consolando al niño sobre sus rodillas. bueno, bueno, pues esta es la sinfonía de Dios, la sinfonía que Dios te presenta, es su Hijo y este es el centro de nuestra fe y de nuestra oración. no eres tú no soy yo tampoco. Entonces, por ejemplo, si escuchas a alguien predicar, como yo estoy ahora mismo predicando, pues yo no soy el centro en lo que tienes que pensar, tienes que escuchar la voz de Dios que puede pasar a través de mí y a lo mejor te dice algo diferente a lo que yo estoy diciendo. Es hermoso pensar esto, ¿no? O sea, es hermoso pensar si yo no me he dado cuenta de que cuando tú te gires hacia Dios y cuando nosotros lleguemos al cielo si Dios quiere, lo que vamos a ver es una cascada enorme de amor imparable que cae sobre mí continuamente y así ha sido durante toda mi vida aunque yo no me haya dado cuenta porque algunos regalos que Dios nos manda los manda envueltos en forma de cruz pero hay un regalo ahí dentro para que tú crezcas y para que tú te acerques a él. Entonces, ¿cómo escuchar a este Dios? ¿Cómo puedo yo escuchar a este Dios? Alguno puede decir bueno, si a mí ya me cuesta hacer un poco de oración como ya la hago encima ¿cómo puedo yo poner a Cristo en primer lugar? ¿Cómo puedo escuchar a este Dios que me ama si estoy distraído con cosas que me pasan a mí? Entonces, lo primero es que ya estás estructuralmente orientado hacia la escucha de Dios. Esto no tienes que prepararte ya estás hecho para ello. nosotros por creación de Dios ya estamos destinados a escucharle como por ejemplo el oído está hecho para escuchar las ondas sonoras o el ojo está hecho para escuchar la luz pues el hombre el ser humano está hecho para entrar en comunión con Dios. así que durante toda la Biblia se va a estar sonando mucho este estribillo ¿no? Escucha a Israel Señor es nuestro Dios uno es el Señor así que ¿qué implica para ti en esta cuaresma? en concreto vamos a ir aterrizando ¿qué implica para ti escuchar a Dios y escuchar su palabra? Puedes hablar con Dios sobre cualquier cosa esto es un pequeño paréntesis puedes hablar con Dios sobre lo que te acaba de pasar sobre tus deseos sobre tus miedos sobre tus arrepentimientos sí, pero si tu oración solamente es esto si han pasado cuatro meses y solamente has hablado de ti pues falta algo porque tu oración debe ser sobre lo que Él revela tienes que abrir el Evangelio y dejar que te ilumine y que te envuelva esa sinfonía del amor de Dios es contemplando a Jesucristo hay como dos tendencias creo yo actualmente en la historia de la iglesia se van repitiendo se podría hablar de los extremos el pelagianismo y el luteranismo todo depende de mí todo depende de la fe en el centro está la actitud católica pero hay errores hay errores dentro puedes seguir siendo católico con un pequeño error espiritual que puede ser el voluntarismo cuando sí yo dependo de la gracia de Dios pero sobre todo de mi esfuerzo o puede ser el quietismo no tengo que hacer nada aunque sé que también cuenta mi actitud pero hay dos corrientes principales que yo cuando me encuentro con un grupo de chicos cuando por ejemplo estoy orientando a un chico en su vocación o un chico está empezando en el seminario que veo uno es de venga esfuérzate mucho esfuérzate mucho y lucha porque si no haces esto y no eres como aquel pues no mejoras y es prácticamente centrarlo todo en tu querer en tu voluntad la otra es mejor es contemplalo dice la biblia contempladlo y quedaréis radiantes eso sí funciona contempladlo y quedaréis radiantes no dice esfuérzate por ser radiante y entonces serás radiante contempladlo y quedaréis radiantes entonces cómo contemplar cómo escuchar la sinfonía de Dios cómo contemplar a Cristo pues recordar primero esto hay que usar mucho la palabra de Dios la biblia está para leerla también en esta parroquia en la que os digo que trabajo la mayoría de la gente son gitanos y los gitanos la mayoría de los gitanos no son católicos son evangelistas son de la iglesia evangélica de Filadelfia se han pasado en masa también hay un grupo de gitanos que son de la pastoral gitana de Córdoba pero me he ido visitando las personas y visitando de casa en casa etcétera pues me he ido haciendo amigo de algunos de ellos y he encontrado ya dos pastores protestantes uno se llama Ramón y me he invitado a veces a participar en su ceremonia y he ido me han pedido que vaya sin esto me pongo una camiseta y voy y allí me impresiona mucho porque es que claro no tienen todo lo que la iglesia nos da que viene de Jesucristo pero tienen algo tienen la palabra de Dios entonces aman a Cristo y aman de verdad y las celebraciones dominicales que tienen duran más que una misa nuestra pueden durar dos horas tranquilamente y tienen tres predicaciones al menos en las que yo he participado tienen tres predicaciones después tienen un simulacro de la Eucaristía donde ellos mismos lo dicen esto no es el cuerpo de Cristo y esto no es la sangre de Cristo esto es un símbolo y es verdad para ellos es un símbolo porque no hay ningún sacerdote que consagre y cogen trocitos de pan bimbo y chupitos de vino en que pasen a tomar solamente aquellos que se sientan verdaderamente unidos a Jesucristo y entonces y pasan a lo mejor si hay 50 pues pasan 5 o 6 porque para ellos es también un gesto que sí, sí totalmente unido a Jesucristo en todo y después hay una colecta obligatoria y después hay una bendición y alguna vez me han hecho hablar a mí también me han dicho aquí hay un predicador del Evangelio Miguel, ven aquí y háblanos después han venido también a la iglesia etcétera pero a lo que voy nosotros al tener los sacramentos a veces no usamos tanto la palabra de Dios hay que usar la palabra de Dios Mateo 7.24 escuchar la palabra es construir sobre roca entonces nosotros como católicos tenemos la palabra de Dios la tenemos pero no lo usamos mucho a veces nos da mucho respeto a veces tenemos pereza pero ¿tú te crees que los tesalonicenses tenían más formación que tú? ¿tú te crees que eres estás menos preparado que los colosenses? no, no lo que hay que hacer con la Biblia es leerla y en la oración hay que abrir hay que abrir la Biblia y hay que centrar nuestra atención sobre ello bueno me estoy alargando demasiado así que voy a acelerar otra cosa escuchar la palabra de Dios va a cambiar tu vida dice Santiago en el capítulo primero el versículo 21-22 va a cambiar tu vida como cuando tú escuchas una melodía y se te mueve solo el pie te lleva te mueve la melodía si la escuchas si no la escuchas o sea, si estás en un concierto con los oídos tapados no se te mueve nada entonces lo que hay que hacer es poner toda tu atención a la palabra de Dios hay que dejar que la palabra de Dios llegue hasta ti si la palabra permanece en nosotros tu intercesión funciona dice San Juan en el capítulo 15 del versículo 7 dice lo que pidamos lo recibiremos del Padre tu intercesión funciona si la palabra permanece en ti y además te da fecundidad sobrenatural dice en la primera carta de San Pedro capítulo 1 versículo 22 a 23 te da fecundidad sobrenatural tu santidad fructifica somos fruto de la palabra o sea, el problema el problema para escuchar a Dios es el pecado entonces ahí es donde en esta cuaresma tenéis que hay que pedirle a Dios y también cada día lo hacemos en la misa si vas a misa cada día pues al inicio empezamos pidiendo una purificación de corazón purifica tu corazón para poder escuchar a Dios imagínate que tú estás escuchando la novena sinfonía de Beethoven o el alugio de Händel y empieza a sonarte el móvil a pleno volumen eso es el pecado te interrumpe esa escuchada de la palabra de Dios entonces purifica tu corazón pídele a Dios esto confiésate si necesitas para apagar tu orgullo tu pereza tu vanidad y poder escuchar la palabra de Dios entonces ¿cómo escuchar entonces en la práctica la palabra de Dios? el Espíritu Santo es el que te va a enseñar a orar el Espíritu Santo es el que nos permite orar de tal o de cual manera cuando le preguntan al Papa a San Juan Pablo II en el libro cruzando el umbral de la esperanza ¿cómo ora el Papa? dice hay que preguntárselo al Espíritu Santo la oración no es algo tuyo la oración no es que es que la oración no me ha salido bien la oración es una obra de Dios en ti pídela porque es un don Dios no se queda cruzado de brazos disfrutando de tu impotencia sino que es Dios el que te pone en el corazón el modo de orar de orar también por ejemplo te pone en el corazón un agradecimiento te pone un arrepentimiento te pone una alabanza te pone una petición te la pone así entonces como la santificación es obra de Dios tu oración también es obra de Dios el Espíritu Santo te va a ayudar a orar pone en tus manos y pone en tu boca también la palabra de Dios él quiere dialogar contigo entonces te ayuda como como a nosotros las palabras nos las puso primero nuestra madre en los labios y con esas palabras que nos enseñaron de pequeños ahora nos comunicamos también lo hace Dios así en la oración entonces espéralo todo de Dios pídeselo enséñame a orar tú trata de orar como el niño trata de hablar y de repente estarás orando tú no te acuerdas en qué día aprendiste español la oración es como un idioma y tú no puedes decir yo aprendí español el 24 de enero lo puedes decir más o menos pues sí entre el año y medio y los tres años aprendí a hablar pues es lo mismo de repente tú no te das cuenta cuándo pero ya estás orando habitualmente así que sabemos que Dios nos habla en la escritura nos habla en la liturgia nos habla en el hermano nos habla en las noticias también nos habla a través de los acontecimientos y nos habla en el secreto del propio corazón y todos esos momentos son también momentos para orar por eso tenemos que colaborar con el Espíritu Santo que en todos esos momentos te dará momentos auténticos y verdaderos para orar ¿vale? bueno entonces como veis he tratado de orientar esta reflexión sobre la oración sobre la prioridad de la acción de Dios también en tu oración es un don pídeselo a Dios si lo quieres mejorar durante esta cuaresma abre el Evangelio abre la Sagrada Escritura pídele a Dios que te enseñe como a escudriñarlas a profundizar en ellas piensa mucho en Cristo cuando veas un Evangelio el Evangelio del Domingo el próximo Domingo es el Hijo Pródigo cuando veas esto pues ah sí el Hijo Pródigo claro no no antes de esto ¿cuál es la intención de Cristo al contarte esto? ¿qué quiere Cristo que te quede claro? ¿por qué están ¿qué es lo que le motiva a Jesucristo? si veis por ejemplo la parábola del Hijo Pródigo parte de una crítica ¿cómo reacciona Jesucristo a la crítica? y todo esto conócele mejor a él la sinfonía de Dios es su hijo lo que Dios quiere decirte está condensado en Jesucristo Dios quería escribirte una carta de amor y en lugar de hacerlo con tinta y papel lo hace con carne y hueso en su hijo todo lo que Dios te tiene que decir está en Jesucristo entonces contémplale mucho habla con él abre ese sobre y mira el alma de Jesucristo el alma humana que la tiene pero la única persona que está en Jesucristo es la segunda persona de la Santísima Trinidad entonces estás viendo a Dios solo que reducido a nuestra escala para que podamos entender todo y todo lo que nos quería decir Dios lo hace a través de Jesucristo así que si puedes pensar en ti mismo si puedes pensar en tus proyectos en tu futuro en tu próximo punto de trabajo en tu programa espiritual pero que no sea solo esto tu oración y que no sea especialmente esto tu oración mira a Jesucristo enamórate de él contempladlo y quedarás radiante sin ni siquiera pensar en tus puntos de trabajo contémplalo y quedarás radiante quizás podemos terminar haciendo esta esta síntesis de la vida cristiana que hace el Papa Mérito Benedicto XVI porque dice la síntesis de la vida cristiana la síntesis de la vida espiritual cristiana son tres palabras mirar a Cristo esa es la síntesis tú dices la persona más santa que al final la cuaresma para que es pues para que tú mejores que te acerques más a Dios que tengas una vida cristiana más santa bueno pues vamos a ver la persona más santa que ha existido en la iglesia que existe es la Virgen María bueno pues ella se dedicó a mirar a Cristo mirarle contempladlo y quedaréis radiantes y que bueno pues que sea un estímulo para que tú ahora por ejemplo yo os recomiendo que que leáis el Evangelio leáis directamente la Sagrada Escritura para para tratar de entender pero pero quién es este como si no le conociéreis de nada qué hace qué dice qué busca qué quiere qué intención tiene yo actuaría así a qué me invita a vivir cuando cuando actúa así cuando responde así cuando espera cuando calla todo lo que hace él es el mensaje de Dios para ti de tal manera que cuando llegue la Semana Santa toda tu atención esté puesta en él no en ti en él eso es lo que nos salva no la exagerada atención a nosotros no vivir con el termómetro espiritual puesto a ver qué temperatura tenemos o tomándonos la atención espiritual para ver si puedo mejorar yo no es que quieres ser radiante contémplale así que el camino sobre todo es la oración no digo que no hay que abnegarse y que no hay que hacer obras de caridad pero es que el que contempla a Jesucristo de repente casi sin querer se está abnegando y hasta te lleva te lleva como le imites te lleva sales de ti mismo no sabes pensar en ti mismo piensas primero en el otro como le pasa a él en la cruz y y claro si piensas en el otro y el otro te interesa cada persona que ves en el semáforo eres importante para mí en el ascensor me interesas en el en el trabajo me interesas porque me lo ha pegado Jesucristo pues de repente empiezas a abnegarte y que abnegado es este como una madre que se abniega por su hijo no le da importancia porque lo hace por amor y y cuántos actos de caridad hace ¿cómo va a vivir de otra manera? me lo ha contagiado Jesucristo así que orar contempladlo y quedaréis radiantes bueno que Dios os bendiga y que nos haga todos hombres de gracia padre muchísimas gracias tengo nada unas preguntas pero voy a ser muy rápida para dejarle tranquilo bueno ha sido maravillosa gracias ojalá nos lo haga a todas a fuego en el corazón a ver empiezo por las últimas ¿cuánto tiempo hay que dedicar un tiempo fijado a hacer oración? el tiempo es muy importante cuando Jesucristo empezó su vida pública no se fue ahí al templo de Jerusalén a hacer una genuflexión ya se fue 40 días al desierto entonces Dios merece mucho de nuestro tiempo si hay que dedicar un tiempo a hacer oración ¿cuánto? eso ya depende de cada uno pero es que tu vida cambia entonces más que una cosa más es invertir en todas las demás si hay que hacer para alguno puede ser una hora para otro media hora para otro 20 minutos para otro puede ser 10 minutos por lo menos sí mi respuesta es que sí y si os sirve el consejo también eso pídeselo a Dios ayúdame a encontrar el mejor momento para orar que no es cuando te sientas bien simplemente es un momento ante Dios otra pregunta es ¿qué hacer cuando nos distraemos con lo que llamaba Santa Teresa la loca de la casa que nos pasa tanto que nos ponemos a pensar en el trabajo en lo que voy a hacer después en la señora que tengo al lado en que el cura ha dicho o ha dejado de decir entonces ¿cómo centrarnos en el momento que estamos viviendo con el Señor? pues mira la fuerza de la oración no son los pensamientos que tengas es con quien estás hablando así que fenomenal si tienes distracciones conviértelas en excusas para hablar con Dios es cuando te das cuenta de que tienes esta distracción mira Señor habla con Él porque es el roce con Él es lo que lo que te santifica no el motivo por el cual has tenido el roce entonces el roce con Él ha sido porque te has propuesto hacer una oración has abierto la Biblia y has empezado te va a santificar el tratar con Él si resulta que es me acabo de dar cuenta que no felicité ayer a mi madre pues esa es una buena excusa para hablar con Dios sobre tu madre o si es porque tienes un temor que se te ha ocurrido ante un olvido pues ese temor también mira Señor pues yo quiero seguir meditando en Isaías así que este temor lo pongo en tus manos y me olvido de Él y hago así así que no hay problema si tienes distracciones no hay problema si tienes una sola distracción durante la oración sí porque tu atención está puesta en esa distracción pero si tienes varias distracciones son oportunidades para volver a optar por Dios también nos preguntan que lo de la palabra la Biblia que es verdad que es complicado entonces nos preguntan por dónde empezar a leer la Biblia pues es verdad que es complicado y yo no sugiero empezar desde el inicio entonces más bien en el canal que tengo de YouTube que se llama Fafeliz tengo un pequeño curso para leer la Biblia de siete unidades entonces lo que yo recomiendo es leer los libros históricos entonces coge los libros históricos porque la Biblia es un relato y luego la Biblia es una la Biblia es una biblioteca no es un libro son muchos libros coge como eje los libros históricos y vas leyéndote a medida que vas pasando las etapas de la historia vas leyéndote los libros poéticos o los libros oracionales o los libros narrativos que han sido escritos en ese momento histórico entonces entiendes mucho más pero bueno la clave perdonad también la clave de lectura del Antiguo Testamento nosotros ¿por qué tenemos el Antiguo Testamento? ¿lo habéis preguntado? ¿por qué los cristianos tenemos el Antiguo Testamento? pues porque nos lo dio Jesucristo dice si creyérais en las escrituras creíais en mí porque ellas hablan de mí y luego en Emmaus cuando está hablando con los de Emmaus les explica los pasajes de las escrituras que hablaban de él así que primero leeros el Nuevo Testamento entero los evangelios pero también las cartas de San Pablo que son más antiguas que los evangelios y después las cartas apostólicas por ejemplo la carta más bonita del Nuevo Testamento se lee muy poco que es la carta de Santiago escrita por el primo hermano de Jesús leerosla Santiago el Menor y después el Antiguo Testamento empezando por los libros históricos ¿ok? Muy bien y ya padre la última aunque tenemos varias pero voy a intentarla resumir yo creo que es la tentación que todos tenemos ¿no? con el tema del sentimiento ¿qué hacer cuando vamos a a rezar nos ponemos en oración con el Señor y lo notamos tan distante tan lejano como que no tiene sentido como estás en esa pereza en esa sequedad espiritual que cuesta agarrarte que cuesta agarrarte al banco y te da la impresión de que no tiene fruto dices ¿para qué estoy aquí? si parece como si Dios no me escuchara ¿no? o sea como si esta relación tú a tú no fuera conmigo sino que va con otras personas que es un poco lo que se llama la acedia espiritual mucho menos sí bueno a ver intento condensar todas en una muy bien bueno el sentimiento mirad esto es esos son los mejores momentos esos son los mejores momentos porque os he dicho al final ¿qué virtudes te unen a Dios? la fe la esperanza y la caridad ¿cuándo vas a actuar solamente por fe esperanza y caridad sin lugar sin ninguna duda de que es por esto? pues cuando no te acompaña el sentimiento porque si te acompaña el sentimiento pues puedes estar actuando también por lo por lo que sientes por lo que te apetece por lo que te gusta es decir tú imagínate un niño que tú le das un caramelo y se acerca a ti porque le das el caramelo entonces nosotros tenemos que buscar a Dios no los caramelos de Dios tenemos que buscar al Dios de los caramelos no los caramelos de Dios entonces cuando te da un sentimiento hermoso de necesito orar necesito un rato de oración muy bien aprovechalo pero cuando no te lo da si vas a orar es por fe no es por sentimientos cuando te cuesta mucho durante un periodo de tiempo eso es una gracia que Dios te está dando Dios también habla a través de la desolación para que tú al final dices yo me adhiero a ti aunque no tengo nada sensible que me lleve a adherirme a ti y es lo mismo en las relaciones interpersonales cuando un hombre por ejemplo decide ser fiel a su mujer aunque está sintiendo por ejemplo que le atrae más otra pero él ama a su mujer pues opta por su mujer aunque su sentimiento le lleva o cuando por ejemplo su sentimiento le lleva a descansar y su mujer necesita ayuda lo mismo también la mujer con el hombre y pues esos momentos donde el sentimiento es contrario es mejor para manifestar lo que tú amas y lo que tú quieres así que esos momentos de desierto son muy importantes es donde aprendemos a amar a Dios a pesar de todo así que yo dices ¿qué sigo yo? ¿lo que me dice mi sentimiento o lo que me dice Jesucristo? que me lo dice como un bien para mí y me lo dice alguien que está enamorado de mí fijaros que imagínate bonita usa la Biblia dice la bondad del Señor no dice como dista como dista el cielo de la tierra y como cubre todo el cielo a la tierra así la bondad de Dios sobre sus fieles o sea que eso es muy bonito si te lo imaginas vivamente todo lo que te rodea y hacia donde tú dirijas la mirada es imagínate estar como una bóveda enorme que nada escapa de eso y todo es bondad de Dios entonces también ese día que para ti no te gusta porque te sientes mal también es bondad de Dios para ti y te va a hacer crecer espiritualmente ¿vale? maravilloso padre muchísimas gracias pues nada gracias a vosotros que tengáis buena cuaresma si nos despide con una bendición se lo agradecemos muchísimo estupendo pues para vosotros y para todos los que vean este vídeo vamos a pedirle a Dios la gracia de que nos haga hombres y mujeres de oración con el corazón totalmente centrado en su mensaje que es su hijo para nosotros y que nos concede la gracia de contemplarle los días que nos sintamos bien y los días que nos sintamos mal los días que nos sintamos con ganas de hacer oración y los días que nos sintamos secos y en el desierto sigue siendo verdad que si le contemplamos nos volveremos radianos para que Dios nos conceda esta actitud que Él nos bendiga y que recibamos todos esta bendición la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros y permanezca por siempre Amén Amén Padre muchísimas gracias que Dios te bendiga hasta pronto si Dios quiere Adiós hasta luego gracias gracias